Bienvenidos a uno de los mejores destinos para tus vacaciones. Estás pensando en calor, playa, arena, trajes de baño y un mar con siete colores que te van a realmente sorprender. Este es el destino para ti. Este lugar es un verdadero paraíso para cualquier persona que ha trabajado durante todo el año y lo único que quiere es descansar porque aquí vas a descansar en un verdadero paraíso terrenal. Esto es la joya de Colombia. Bienvenidos a San Andrés. ¿Listos? Porque es hora de viajar. Estamos en la hermosa isla de San Andrés. Entonces, el lugar donde se tiene el mar de los siete colores o así le llaman a los locales. Si no me creen, por favor, miren para allá la cantidad de colores que se pueden ver de aquí. Yo por lo menos veo unos cinco distintos. Tenemos aquí dos tonalidades, uno más oscuro, uno un poquito más oscuro allá y luego para allá hay bastantes diferencias. Tenemos un montón de islas y tenemos dos días para recorrer aquí para poder traerles los mejores destinos dentro de la isla. Vamos, porque ya es hora de viajar. Ya estamos aquí en el muellito Ninus Marina porque vamos a hacer un recorrido al acuario, que en realidad no es un acuario como tal, sino que es un lugar que le llaman el acuario, que es un sector así donde uno puede caminar, donde puede ver los peces. Por lo tanto, hay que seguir algunas reglas. Número uno, no alimentar los peces porque eso cambia la forma en la que ellos funcionan. Número dos, se requiere de estos zapatitos de agua. ¿Por qué? Porque los zapatos de agua nos van a proteger contra las rocas. Existen muchas rocas en el sector. Y número tres, traer tu máscara o arrendar una máscara en el sector porque la verdad que vamos a hacer un escenorquil, así que les voy a ir mostrando todas las cosas que hay para allá. Y número tres, traer tu máscara en el sector. Estamos ya en este sector que le llaman el acuario, que en realidad es un arrecife de coral bastante bajo. Y se los voy a ir mostrando porque número uno está, pero llenísimo. O sea, la cantidad de gente la pueden ver aquí. Es uno de los tours más famosos que hay aquí, junto con Johnny Gay. Uno de los tours más famosos que pueden encontrar, pero la verdad es que se ve precioso. Vamos, voy a ir a dejar esto. Una cosa importante aquí, se puede comer, se puede beber. También venden los zapatos, también venden las máscaras para poder hacer snorkel, pero el precio aquí es prácticamente el doble. En la ciudad yo pagué como 30 mil pesos colombianos por una máscara, acá vale 70 mil. Y otra cosa súper importante, también hay arriendo de lockers, que es súper y súper importante porque de esa manera puedo dejar mi mochila y me puedo tirar al agua tranquilamente. Solamente me llevo la llave y todo bien. Así que voy a ir a dejar la mochila, voy a rendar un locker y les voy a mostrar qué tan bonito es y qué cosas podemos ver. Estamos ya ahora en otra parte. Acabamos de llegar aquí a la primera parte que es el acuario, pero vamos a tomar un tour antes de mostrarles. Y este tour tiene una pequeña diferencia y es que vamos a ver el mar de los siete colores a través de esto que está acá. Con ese vidrio que tenemos abajo en el barco vamos a ir mirando todo lo que podamos encontrar. El tour del bote de vidrio se compra directamente al llegar al acuario. Son 30 minutos de un recorrido bastante ilustrativo y que te permite ver lo que hay en el fondo marino. Como esta estrella de mar, que lamentablemente la sacan de su hábitat para que la gente la pueda tocar. O este rizo blanco, que son el tipo de especie que no enterra sus púas al tocarla. A pesar de todo esto, estos seres fueron bien tratados y mantenidos bien hidratados mientras se encontraban fuera del agua. Hasta lo que pude ver, ninguno sufrió daño. Fuera de eso, puedes mirar el fondo marino y ver y aprender sobre los corales, cómo se forman y cómo viven. Además de los distintos colores del mar. Los cuales también puedes ver desde el aire al llegar o irte de la isla. Ya que los aviones vuelan directamente sobre la playa. Otra de las cosas interesantes del tour del acuario es que no solo te puedes quedar en el callo al que llegas. Sino que también puedes caminar al que está al lado. Caminando a un costado de la cuerda que los une. Caminas directamente en el mar que no supera en su lugar más profundo la altura de mi pecho. Así que cualquier adulto puede llegar fuera de que hay que usar zapatos de agua. Porque todo el fondo está lleno de muchas piedras y créanme que la caminata es más bien corta. Pero vale totalmente la pena, porque el lugar es realmente espectacular. Sí puede que a ciertas horas haya harta gente, pero nunca diría que está lleno. Y siempre hay un lugar para acostarse en el pasto y disfrutar del tiempo que estás ahí. Ya sea tomando sol o bañándote en el hermoso mar que lo baña. Los siete colores del mar San Andrés se generan debido a lo transparente del agua y las diferencias de profundidad que tiene el mar. Variando desde unos pocos centímetros los lugares de color más celeste. Mientras que puede llegar a más de 20 metros los lugares de azul más oscuro. Para bailar, para gozar, y a ricuerdar, busca mi salsa buena, hay un ventana. La salsa buena es la verdad. Ahora estamos los saltos hasta la mañana. Bueno mira, escucha ahora. Si escuchas mi salsa ahora, mi salsa para bailar. Este ritmo tan sabroso. Seguimos recorriendo la isla y esta vez ahora estoy a rendir aquí lo que le llaman una mulita. Le llaman acá un 4x4 en todo terreno. Y con esto le vamos a dar una vuelta a la isla para mostrarles todas las cosas hermosas que hay. Como por ejemplo, este precioso y hermosos colores que tiene acá. El mar que es realmente una maravilla. Así que vamos a seguir recorriendo y veremos con qué nos encontramos. Las primeras paradas en el recorrido de la vuelta a la isla son la Casa Museo, la Cueva del Perata Morgan y el Hoyo Soplador. Los cuales son buenos de visitar si andas con tiempo. Ya que cada uno de los dos primeros toma alrededor de unos 30 minutos la visita. El Hoyo Soplador es un agujero en la tierra que lanza aire con cierta presión. Lamentablemente el día que yo fui, el Hoyo Soplaba menos que yo después de 10 mojitos. Pero funciona así. Por esta abertura en la tierra, cuando el viento sopla con fuerza, hace que el mar entre también con fuerza. Lo que genera presión suficiente para que el agua y el aire soplen por el hoyo. Estamos ya en la zona sur de la isla. La zona sur de la isla es un lugar bastante más despoblado. Aquí no hay mucha gente, pero sí existen algunos hoteles y algunos lugares. La diferencia de quedarse aquí con quedarse en la zona norte o el centro como se le llama. Es que aquí, número uno, es mucho más tranquilo. Si tú quieres venir a descansar realmente y vas, este es el lugar para venir. La zona sur de la isla. Pero la diferencia es que aquí estás muy lejos de todo lo que tiene que ver con el centro. Es decir, estás muy lejos de las tiendas, estás muy lejos de los restaurantes. Por lo tanto, es mucho más complejo poder hacer cosas. Y para moverse hay que salir aquí o en moto o en auto. Hay que tener algún tipo de movilización porque en realidad no hay muchas cosas que hacer. Así que si te quieres quedar como en el centro, estar cerca de todo, te vas al centro, que es la zona norte. Si quieres estar realmente descansando, tienes que venir a la zona sur. Ok, acabo de parquear la mulita como le dicen aquí. Aquí le llaman parquear al estacionar. Estamos parados ahí y acabamos de llegar a la playa Charquitos, que es una playa que está aquí como en la zona sur. En realidad, pasando ya un poquito de la zona sur, llegamos a esta playa Charquitos, que es una playa bastante bajita, bastante simpática. Porque es muy entretenida para niños, porque hay muchas cosas que hacer aquí para los niños. Pueden recorrer, pueden tirarse, pueden caminar. Yo ando aquí con mi traje de baño puesto y todavía ando con mis zapatos para el agua. Así que nos podemos meter tranquilamente. No me puedo meter muy profundo porque todavía ando con el celular y cosas así. Pero lo interesante es caminar aquí y se pueden ver, al igual que lo que ocurre con el acuario, están estos arrecifes como estos corales o este roquerío que están aquí, que permiten que todas las olas que están allá se detengan y en realidad lleguen acá a unas olas mucho más pequeñas que no van a ser tan fuertes para nosotros, sino que van a ser mucho más inofensivas. Así que esta playa está espectacular como para venir y relajarse. Fíjense como la gente aquí se tira en la playita, muy bajita, así como que caminan, se sientan, se acuestan. El agua está muy muy bajita, esto es muy relajado para poder estar. Seguimos nuestro recorrido por la isla y ahora nos estupamos con la playa San Luis, una playa como tal. Esto sí que es playa a playa, no como la otra, por ejemplo, que tenía un poquito de mucho coral y mucha piedra. Esto sí es una playa donde te puedes bañar, verás el tremendo largo de la playa y mucha gente bañándose por esos lados. Así que aquí sí que realmente es una playa como tal, playa San Luis. Una vez que ya pasamos la vuelta, ya vamos hacia el norte nuevamente, ya dejamos la zona sur, salimos de la zona de tranquilidad. Llegamos a la playa San Luis que está a un costadito del camino, bastante bonita en la playa. Así que si cuando vengan para acá y conozcan, deténganse en la playa porque aquí es como para tirarse un ratito, descansar. Hay algunos bares donde pueden comprar cosas para beber, así que no hay ningún problema, impecable esta playa. Otra de las playas que encontramos aquí en San Andrés es la playa de Rocky Key, que está en realidad frente al Cayo Rocoso o al Rocky Key, que es lo que está allá, donde está parado la mitad del barco que está quedando, que se fue destruido. Pero estamos aquí en esta playa que realmente es una belleza. Pueden ver aquí el lugar, por favor, miren lo hermoso que es la cantidad de palmeras, el agua tranquila, pero absolutamente calmada. Es una real delicia este lugar y está demarcado aquí. Puedes llegar en algunos tours, puedes llegar directamente por, como lo hice yo, en el camino, en la mulita, ¿cierto? Estacionar aquí afuera hay un par de clubes y obviamente te cobran el consumo y el estacionamiento es gratis, pero tienes acceso a la playa que está realmente una maravilla. Esta playa es exquisita, realmente debe ser de las mejores playas, yo creo que incluso mejor que la playa del Centro. Una de las cosas importantes aquí, que en todas las playas generalmente existe mucha parada de bote y acá está marcado, por ejemplo, con las bollas donde se puede bañar. Fíjense que el sector de baño, ¿cierto? está demarcado aquí, porque como ven allá, vienen llegando botes y en ese sector obviamente es mucho más peligroso y bañarse obviamente también en el otro sector. Existe otro sector allá también marcado que obviamente se puede bañar y entremedio entonces están paradas, por ejemplo, las lanchas, las motos, así que es bastante seguro el lugar. Bueno, acabamos de llegar, acabo de entregar la mulita y estoy aquí con la persona que nos entregó, ¿cuál es su nombre? Díganos. Miguel Galán. Miguel Galán. Reentacar la isla. Reentacar la isla. Yo les voy a dejar abajo la dirección porque con él les arrendé la mulita donde di toda la vuelta a la isla, me trajo impecable, sin ningún problema, paramos en todos los puntos, incluye un mapa, así que todo espectacular. Muchas gracias. Siempre a un sordeno amigo. A ustedes, muchas gracias, nos vemos. Bueno, ¿qué quieren que les diga? La verdad es que la playa, estamos en Sprat Bay Beach, que es la primera playa y la playa más grande y la playa más concurrida también. Si se pueden ver, hay harta gente, pero una de las cosas que me agrada bastante es que no está llena, no está llena. Acá hay espacio para poder moverse. El agua, ¿qué quieren que les diga? Es una delicia, realmente. No es tibia, no es un agua tibia. Arriba debe tener menos de 25 grados, pero está real y absolutamente deliciosa. La verdad es que estoy caminando aquí alrededor, si pueden ver, estoy mojando entero, pero no importa, pero el agua es una delicia. Hay muchas cosas para hacer aquí en la playa. Hay reposeras ahí, como pueden ver, con tolditos. Hay gente jugando ahí al fondo que está jugando un vóleybol. Hay por allá unos jet skis, hay paseos en bote, hay muchas cosas de hacer. Así que vamos a comenzar porque hay mucho, mucho que hacer en esta isla. Una de las cosas importantes, yo pensé que generalmente en este tipo de playas existe mucho sargazo. Y si pueden ver aquí, la verdad es que es poquísimo, existe poquita alga. Así que venir a la playa es bastante cómodo. No hay en el agua prácticamente nada, así que es muy cómodo. No se van a hacer con esa molestia de que no se ve, que está asqueroso, que uno no quiere entrar porque no sabe qué es lo que hay para allá. La verdad es que el agua está limpia, limpia, limpia. La poca alga que hay es la que está aquí y pueden ver que es nada, absolutamente nada. Así que vengan a la playa tranquilamente, sin ningún problema. Una de las particularidades que tiene la isla es su clima, que la verdad es que es espectacular. Pero como buen clima tropical, siempre te puede traicionar y puede llover en cualquier momento. Así que tienen que andar preparados. Pero aún así, cuando haya lluvia, fíjense que aún así el clima es buenísimo. Lo que significa que aún así la gente se va a bañar. Porque el clima es tan espectacular que aún después de la lluvia, pueden ver que ahí está todo nublado, aún después de la lluvia sigue viniendo la gente a bañarse porque la verdad es que el clima está espectacular. Yo no me meto porque ando grabando, pero si no, estaría tirado aquí en la arena, descansando, de lo mejor. Otra de las particularidades que tiene la isla es que las cosas generalmente cierran. Si pueden ver aquí, está cerrado en pleno día y casi todas las cosas, debo decir, casi todas las tiendas aquí cierran entre más o menos la 1 y las 3 de la tarde. Así que si andan por acá, no van a cometer el error de, oh, necesito ir a comprar un bloqueador a la 1 y las 3 de la tarde. No van a ir a comprar, qué sé yo, dulce o cualquier cosa que quieran ir a comprar entre las 1 y las 3 de la tarde. Generalmente está cerrado. Otra de las particulares que tiene la isla, cosas que aparecen así de la nada y puestos que se venden muchas cosas en la calle, como por ejemplo acá. Le hago una consulta. ¿Eso es pie de limón? ¿Qué vale el pie de limón? Vale 8 mil. Deme uno porque no he comido como en 6 meses un pie de limón. Lo único que quiero es comer un pie de limón. No hay como un buen pie de limón. Sí, fijaron que vendían no solamente pie de limón, vendían distintos tipos de tortas y también empanadas. Así que hay muchas cosas para probar. Otro elemento importante es que hay cajero por todas partes. Van a encontrar aquí dentro de la isla cajeros automáticos por todas partes. Así que no se preocupen si se quedan cortos. Y en general, en casi todos lados se puede pagar con tarjeta. No hay ningún problema con eso. Así que pueden buscar cualquier banco. De hecho, yo lo que hice fue en Google Maps, coloqué cajero automático y aparecen montones. Y está lleno de cajeros automáticos por todos lados. La verdad, admito que la isla está bastante más preparada de lo que yo pensé. Yo pensé que iba a ser una isla sin poco perdida y que no hay muchas cosas. Pero no, hay absolutamente de todo. Y bueno, como siempre ya es la hora de comer. Estamos en el almuerzo y estoy en el restaurante Gucci Food. Que es un restaurante bastante bueno. Me gustó el restaurante, primero que todo, porque la comida es buena. Dos, porque el precio es muy bueno. O sea, obviamente que los precios son más altos acá que en otros lados. Pero el precio aquí, el menú, es muy buenísimo. Tienen varias opciones. Y además, viene aquí, como le llaman acá en Colombia, un corrientazo. Es decir, viene con todo. Viene el plato fuerte, viene con una sopa. Y viene también con un jugo. En este caso, es como agua de panela que le llaman acá. Y les voy a mostrar. Entonces aquí, por ejemplo, tengo mi sopita. Que está bastante buena. Sobre todo para un día... Bueno, hace frío, pero está un poquito nublado. Así que está excelente. Si andan por aquí, el restaurante Gucci Food, buenísimo. Y aquí tenemos la otra parte. Tenemos nuestra agüita de panela. Que es como un subproducto del azúcar, por lo que entiendo. Y acá está entonces mi platito completo. Una chuleta, porotos, arroz, un poquito de ensalada. Todo completo por el mismo precio. Y la verdad es que el precio está bastante barato. Me costó 20 mil pesos colombiano. Que es una canga comparado aquí al resto de la isla. Que el precio es bastante alto. Así que absolutamente recomendado. Estamos ya de noche en el centro de San Andrés. En el centro, entre comillas. Porque en realidad el centro no tiene absolutamente nada. El centro en realidad está ubicado en la zona norte. Pero aquí se le conoce como el centro. Cuando la gente habla del centro de la ciudad. En realidad está hablando de la zona norte. Que es donde están todas las tiendas, todos los restaurantes. Donde está la playa más grande. Que fue la que les mostré anteriormente. Pueden ver aquí que existe un pequeño mall. Existen muchas tiendas acá. Existen muchas, muchas tiendas de ropa. Muchas tiendas de licores. Muchas tiendas de perfume. Porque resulta que acá en San Andrés no hay impuesto por esas cosas. La isla está libre de impuesto. Por lo tanto, si vienen a comprar fragancias. Si vienen a comprar licores. Está todo mucho más barato que si lo compran en cualquier otra parte. Así que es una de las grandes ventajas. Ahora, detalles. Si pueden ver, son las 8 y media de la noche. Y el local aquí ya está medio cerrado. Por lo tanto, tienen que venir temprano. Estos locales abren, por lo que entiendo, alrededor de las 9 de la mañana. Y de ahí en adelante funcionan hasta más o menos cuando ya empieza a caer el sol. De ahí en adelante todo se cierra. Pero, eso no significa que San Andrés desaparezca. Porque en este caso, la noche está absolutamente viva. Pueden ver la cantidad de gente que hay por todos lados. Y eso es porque aquí hay muchos lugares para comer. Y se los voy a ir mostrando. Vamos. Nos vamos a dejar que hay algo muy común que nos podemos encontrar acá. Que por lo menos en Chile no existe porque no se puede ver en la calle. Son estos puestos que venden tragos. Que venden licores. Amigo, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Qué valen los tragos? Ya, ok. ¿Pero cuánto valen? Tengo cocoloco, michelada, piñacolada. ¿Qué es el cocoloco? Yo entiendo que el cocoloco es muy típico de acá. ¿Qué es el cocoloco? Cocoloco es un cortel de colores. Ya, perfecto. Trae cuatro licores diferentes. Ajá. Ese le cuesta 25. ¿25? Tengo este piñacolada 20. ¿Ya? Lojito 20. Otra de las cosas interesantes que hay aquí en la noche, o en realidad funciona todo el día, es que hay esta pequeña, pequeñísima feria artesanal, pero que vende todo tipo de elementos. No solamente aquí, pero todo lo que es artesanía se venden en muchas, muchas partes. Tenemos aquí la feria artesanal, que tiene todas estas cosas hermosas para que ustedes puedan llevar. Si quieren comprar elementos para llevar, de vuelta, lladerito, cualquier cosa, lo pueden encontrar aquí en la feria artesanal que tenemos acá. Como pueden ver aquí, a este lado tenemos un restaurante que está bastante elegante. Por lo tanto, aquí hay para todos los gustos. Una cosa interesante es que he visto todo tipo de restaurantes. Existe comida rápida. He visto, por ejemplo, Domino, he visto un Subway. Existen también estos restaurantes elegantes. Existe comida peruana. Existen pizza. Existen absolutamente todo lo que están buscando. Así que no piensen que van aquí a comer así como solamente tipo de comida isleña. No, van a encontrar absolutamente de todo lo que estés andando. Y lo prometido es deuda. Por acá tenemos las comidas rápidas. Pueden encontrar por aquí, por ejemplo, acá las hamburguesas. Un poquito más allá está el Subway, donde pueden encontrar entonces los sándwiches. Detalle, cuando vienen a comer aquí a la playa, en realidad no hay mucho lugar donde sentarse. Así que lo que ocurre es que la gente se empieza a sentar aquí en el bordecito. Como pueden ver ahí, está toda la gente sentada en el borde. Vienen a comprar una pizza, se sienten aquí en el bordecito y empiezan a comer. Porque en realidad no hay mesas. Si se fijan, hay unas mesas, pero son poquititas. Y los demás locales, que son bastante pequeños, tienen algunas mesas aquí afuera. Por lo tanto, toda la gente viene a comer aquí. Bueno, como a esta altura ya sabrán, yo no me recito los postres. Así que en realidad compré esto que está buenísimo, que es en realidad un waffle con helado, fruta, salsa y crema chantilly. Y que está aquí mismo, directamente en la playa. Pueden ver que estamos ahí al costado. San Andrés es una isla ubicada en la zona noroeste de Colombia. Para llegar, solo puede hacer en avión. Los mejores lugares para quedarse son la zona norte, conocido como el centro, que tiene una playa mayor. Y también todas las tiendas y restaurantes y la zona sur, que está alejada de toda la gente. Pero tiene una paz y tranquilidad con la que no hay comparación. Para llegar a San Andrés, deberás comprar una tarjeta de turismo, que te la venderá en la misma aerolínea antes de tomar tu vuelo. Al llegar al aeropuerto, consulta con tu aerolínea. Porque algunas las venden al hacer el check-in, otras en la sala de embarque. La tarjeta tiene tres hojas, una que entregas al llegar, una que entregas al salir, y la última que es tu propio comprobante. Así que debes guardarlo hasta el último minuto en el que estés en la isla. La zona centro es tan pequeña, que no es raro ver a la gente caminando de su hotel hasta el aeropuerto directamente. Porque todo está muy cerca. No existe el Uber, y solo hay taxis, cuyos precios son obviamente un poco más altos que las otras ciudades del país. Para ser una isla tan alejada del continente, los precios son mejores de lo que habría esperado. Así que no lo dudes más, y reserva ya tu viaje en este paradisiaco lugar. San Andrés es uno de esos lugares que no hay donde perderse, no hay cómo equivocarse. Si eliges San Andrés para tus vacaciones, no hay cómo equivocarse en este lugar. Porque realmente tiene de todo para hacer. Tiene playas maravillosas, tiene muchos lugares que conocer, una gran cantidad de tours. Lo puedes recorrer tú mismo, ni siquiera necesitas tomar un tour. Lo puedes arrendar tu propia mulita y recorrerla por ti mismo. Tienes buceo, tienes callos, tienes un mar impresionante. Así que aquí no hay absolutamente cómo equivocarse. San Andrés es el destino para poder vacacionar en cualquier época del año. En realidad, porque aquí el calor está prácticamente todo el año. Así que cuando quieras, este es un destino absolutamente recomendado. Si te gustó el video, por favor, déjame un like, suscríbete, hazle clic a la campanita, déjame un comentario. Yo soy Mati y nos vemos en el próximo video. Adiós. Si te gustó el video, tal vez te pueda interesar conocer la capital de Colombia, Bogotá. Un lugar en donde se asentaba lo que los conquistadores llamaban El Dorado. Un lugar con tanto oro que podías construir casas con la cantidad de oro que había. ¿Listos? Te veo ahí. Bye.